Según el coronel Luis Alejandro Cubillos, comandante de la policía del Magdalena Medio, alias Búcaro, Goku sería el presunto homicida del menor de 16 años, identificado como Camilo Medina Soto el pasado jueves en el sector de Pablo Acuña del Puerto Petrolero. El primer capturado es Carlos Alberto Flores Mejía, de 26 años de edad, conocido en el mundo delincuencial como alias Goku y alias Búcaro. Este sujeto sería el dinamizador de los diferentes hechos relacionados con el tema de homicidio aquí en nuestra jurisdicción y Cristian David Suárez Sánchez Rentería, alias El Paisa, de 18 años. Alias Búcaro, Goku y alias El Paisa serían los autores de varios asesinatos más ocurridos en los últimos meses en el distrito de Barranca de Hermeja. Con estas dos capturas podemos establecer y lograr esclarecer mínimo unos seis hechos de homicidios que se presentaron, que se venían presentando aquí en nuestra ciudad, distrito especial. Dentro de los últimos hechos que podemos esclarecer con estas capturas es el hecho sucedido el pasado 25 del mes de julio en el sector del megacolegio, donde nos asesinan una persona, nos hieren a otras tres y posterior, días después, se produce el deceso de una de las personas que estaban heridas. En las últimas horas también se conoció un nuevo ataque sicarial en el puerto petrolero, en donde resultó herido un hombre identificado como Lenín Gallego Montoya, de 26 años, en el barrio Barranca.